Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal Como veis en título, hoy os traigo mi maquillaje para esta cuarentena Para esos días que me apetece arreglarme más la cuenta Porque ya os dije en un vídeo en el que básicamente para verme bien Y no estar todos los días así como perezosa Solo me echaba corrector, muy poquito y rímel O solo rímel a veces para que la mirada estuviese como más No tuviese cara de dormida siempre Pero sí que es verdad que hay ciertos días que me apetece maquillarme como antes Para sentirme más guapa Que le hace falta estar maquillada para estar guapa o para sentirnos guapas Pero no sé, hay días que me apetece Y os traigo este maquillaje porque no es con los productos que suelo utilizar habitualmente Porque como ahora mismo estoy en mi casa No me traje todo, todo, todo lo que suelo tener pues donde iba habitualmente en Madrid Con un poco de allí, con un poco de aquí Me he hecho este maquillaje que es lo que me suelo hacer pues eso cuando apetece arreglarme un pelín más En contadas ocasiones cuando el día anterior de un mal día Entonces pues quiero empezar con buen pie la semana o el día siguiente Que os dejo todos los nombres de los productos Los que encuentren y estén disponibles también os lo dejo en la cajita de formación Así que nada, espero que os guste mucho Y nos vemos en el final Lo primerito de todo que hice fue lavarme la cara y echarme un poco de agua micelar Y después siempre antes de aplicarme el maquillaje me pongo crema hidratante Que esta es de Mercadona Y os juro que es una brutalidad lo que hidrata esta crema Me lo haciendo bien por toda la cara Y me tiro un buen rato ahí dándole masajitos para que se impregne muy muy bien Para después poder poner la base y que no quede ningún parche También me aplico la crema por el cuello Porque es que si no lo noto como muy muy seco Es una zona del cuerpo que yo tengo muy muy secada Después aplicamos la base con una brocha, con una esponja Con lo que sea Yo tenía aquí la brocha porque la esponja me la dejé en Madrid Y entonces pues me apliqué con la brocha Hay otros días que también me la aplico con la mano para que sea más fácil Con esto soy muy pesada Porque en todos los vídeos que hago maquillándome O hablando de maquillaje, enseñando productos, etc. Lo digo Y es que me parece horrible, horrible, horrible Cuando queda la cara de diferente color que el cuello O simplemente se ve como a manchas Las orejas también a diferente tono Entonces siempre insisto un montón En la zona del cuello, en los cortes, en las orejas Siempre, siempre, siempre Y pues nada, eso nos lo seguimos aplicando Como veis, es que aparte también hay que tener muchísimo cuidado Cuando nos ponemos algo que tiene escote Y nos aplicamos una base que es un pelín más oscuro de nuestro tono Porque o lo echamos polvos O nos lo aplicamos bien por el cuello y por la zona del escote O si no queda horrible Y también hay que tener mucho cuidado Con la zona donde están naciendo los pelitos nuevos También Porque hay veces que ahí también queda una raya Que horrible, horrible He visto en miles de vídeos que hay gente que se echa el corrector antes de la base Yo sí que tuve una época en la que lo hacía Pero básicamente para probar que era lo que le funcionaba mejor a mi piel Y a mí, sinceramente, me funciona mejor poner el corrector por encima de la base Porque me cubre muchísimo más Y no gasto tanto, tanto producto Y de este corrector os hablé en el vídeo de favoritos Y también lo utilicé en el Get It Ready With Me Llevo utilizándolo como un año o algo así Y es el de Primark Os juro que relación calidad-precio es brutal Cubre lo justo No es ni muy cubriente Ni de estos que dices no sirve para nada Yo utilicé el tono Ivory y creo que es el más clarito O de los más claritos Porque soy muy pálida Y como soy muy pálida Y sobre todo ahora en esta cuarentena Que no me da ni un rayo de sol Pues me he hecho 100 kilos de polvos Y es lo que os decía también en la base Hay que tener mucho cuidado para que no queden parches Darle muy bien también en el cuello En las orejas Y también en el escote Yo como veis aquí me estoy echando por toda la cara Por el cuello, por el escote Y soy muy pesada con eso Pero es que noto mucho cuando la gente lo hace mal Y entonces conmigo soy como muy quisquillosa Este es uno de los productos que rescaté de casa Porque como ya os dije Tengo la mitad de mis cosas en Madrid Bueno la mitad, casi todo Entonces pues como que el maquillaje era bastante innecesario Y me traje cuatro cosas contadas Entonces este lo encontré aquí en casa Pero me gusta muchísimo porque trae como la zona de bronceador Y una zona más como de iluminador Y el bronceador pues como siempre me lo aplico en forma de tres Para que tenga la carita un poco más de tono Porque si no, aún así echándome los kilos de polvo que me eché antes Sigo estando pálida Y también me aplico bastante en la zona de la nariz Para así darle un poquillo más de forma Y también le ilumino en el centro Y en la puntita de la nariz Este colorete de aquí Desde el primer día que me lo mandaron No me he vuelto a poner otro Así que es verdad que hay veces que mezclo dos Que es este que es un tono más rosita Y otro que tengo de L'Oreal Que es un tono más como salmón Pero el rosa siempre siempre Cuando tengo que escoger uno Me acompaña en todas partes En el tema cejas no hay mucho misterio Así que es verdad que antes me las pintaba un poco Pero ahora ya desde que se me han acabado los productos Me ha dado una pesta tremenda El comprarme otros Que ya solo me las peino Porque la verdad que tengo la suerte De tenerlas bastante pobladas Sigo fiel en el tema pestañas A mi máscara waterproof del Mercadona Que cuesta como 3 euros algo creo Y hasta que no pruebe otra que me vaya mejor De verdad, o sea Esta es top también relación calidad-precio Flipáis Y me doy muchísimas capas Por si no lo estáis viendo Tanto arriba como abajo Y sigo siendo un desastre Aunque he mejorado Y me sigo manchando un poquillo Cuando me aplico el rímel Entonces utilizo bastoncillos Para quitarme así el exceso Y hay veces que lo mojo O si ya lleva bastante tiempo Pues no hace falta mojarlo Y ya se va perfectamente Obviamente como me traje pocas cosas Y con maquillaje Y la maleta era pequeña No iba a malgastar El poco espacio que tenía la maleta En traerme mi pedazo paleta de Morphe Porque es la que más utilizo Y trae un montón de tonos Y me flipa Entonces pues nos apañamos Con lo que tenemos Y me echo el Hula Que es el bronceador Que ya lo suelo hacer bastante Cuando voy así con prisas No me apetece pensar mucho Y eso me lo aplico como sombra Tanto arriba como abajo Y gracias a Dios Que se me ocurrió grabar este vídeo Porque me puse a buscar maquillaje Por casa de cosas que no me había traído Y como no me había traído iluminador Encontré este iluminador de aquí Que lo utilizaba yo Pues no sé Cuando estaba en bachillerato O incluso en la ESO Porque se le habíamos regalado a mi hermana Y es de Benefit Y va, vamos Espectacular De hecho no sé que hice Todos estos años sin él en Madrid Porque me he vuelto a enamorar de él Y me lo pongo en el arco de Cupido En la nariz otra vez Y por encima de los pómulos Además también me lo aplico Justo debajo de la ceja Para dar como más luminosidad A la mirada Y me parece que queda Aparte tiene así como un tono Rosita Muy mono perlado Y vamos Cuando vuelvo a Madrid Me lo llevo sin duda Ya que me estoy iluminando toda la cara No podía faltar Ponerme el iluminador en el lagrimal Porque me he vuelto adicta Desde que lo he probado Me encanta como queda Y por último Pero no menos importante Lo que yo creo que marca la diferencia Entre un look y otro Son los labios Yo me estoy aplicando un lápiz En un tono así como Rosita Nude Que ni siquiera calco muy fuerte Para que se vea más natural Y me parece que queda brutal Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montón Este maquillaje Como veis es muy sencillo de hacer Me he puesto la base Que utilizo normalmente Pero también me he puesto Los polvos más oscuros Que tenía Porque es que Claro como la luz del sol Pues oye Me estoy quedando más pálida Que yo que sé Entonces pues Bien de colorete Bien de polvos Y ya está No olvidéis de suscribiros Muy pero que muy 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 importante Y también os dejo por aquí abajo Mi Instagram Por si queréis seguirme Cotillearme Etcétera Nos vemos el próximo domingo ¡Suscríbete al canal!